¡Hola a todos chicos! Como habéis podido leer en el título del vídeo de hoy, os voy a enseñar a programar las luces del acuario para que se enciendan y se apaguen a una hora determinada, ya que eso va a ser lo mejor, ya que así no tendremos que estar pendientes de cuando las apagamos, cuando las encendemos, o si por ejemplo os vais de vacaciones, pues así las luces se apagan y se encienden solas, ya que por ejemplo el filtro y lo que vamos a hacer, vendría siendo el calentador y está encendido las 24 horas del día, que son el filtro y el calentador, pues están las 24 horas, pero las luces ya sabéis que hay que apagarlas por la noche para que los peces puedan dormir, así que os voy a enseñar de una manera súper fácil y muy muy barata de poder programar la hora de encendido y apagado de un método súper fácil, como veis mis luces de mi acuario están aquí, son esas de ahí, a ver que enfoque, como veis son moradas, molan un montón, no sé si llegan a apreciar bien, pero bueno, están ahí, es ese tubito, vale, y os voy a enseñar a programarlas, sirve para cualquier tipo de luces, como veis las luces sacan un cable por ahí, vale, uno de esos cables son las luces y como veis pues lo que vendría siendo el filtro y el calentador los tengo enchufados a esta, a esta largadera, vale, pero como podéis observar, lo que vendría siendo las luces, pues las tengo aquí, en esta especie de aparatito que ahora veréis para qué sirve, un momento que me siento en el suelo y así estoy más cómodo y no tengo que estar agachado y es mejor, vale, como veis, este aparatito es un temporizador, no es muy caro y lo podéis encontrar en los chinos, en una cerretería, en una droguería, en un montón de sitios, de tiendas podéis encontrarlo, en supermercados también, de todos lados lo podéis encontrar, porque esto se vende muy, muy, muy fácil y la verdad que mucha gente lo compra, no solo para acuariofilia, tiene muchísimos usos, entonces por eso, vale, os voy a enseñar un poco como funciona, vale, mis luces se pueden apagar de manera manual, como todas, obviamente, ahora mismo, se ha apagado, y las enciendo otra vez, ahí estamos, pero la verdad que venir todas las mañanas a apagar, encender las luces y por la noche apagarlas, pues puede dar un poco de pereza, entonces voy a apagar las luces, vale, de aquí, y voy a sacarlo, entonces vais a ver cómo funciona, como veis, esto tiene una toma corriente, vale, esto lo conectaríamos al enchufe y quedaría tal que así, vale, luego conectaríamos las luces y como veis, pues tiene aquí una especie de relojcillo con horarios, las luces, vale, y cómo lo vamos a programar, diréis, pues muy fácil, chicos, como podéis observar, todas tienen unas pestañitas, vale, vale, he ido a encender las luces porque no se veía nada, la verdad, entonces ahora lo vais a poder apreciar mejor, lo que os comentaba, esta parte de aquí de enchufada, conectaríamos las luces por aquí, y, como veis, pues tiene unas pestañitas, y las que están bajadas va a ser que las luces van a estar encendidas a esa hora, como veis, yo lo tengo desde las 7 y media de la mañana hasta las 11, más o menos, vale, entonces está a todas esas horas encendidas, luego se apaga a las 11, está apagado, vale, como veis, están las pestañitas levantadas, apagado, 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 hasta que otra vez a las 7 y media se vuelve a encender, muy fácil, ¿cómo funciona este sistema? pues es muy fácil, esto va dando vuelta, y cuando pasa por las pestañas que están levantadas, no pasa corriente, entonces las luces no se encienden, y la verdad que es un método que es barato porque te puede costar, pues, más o menos, pues 4 euros, incluso menos, vale, y únicamente tenéis que enchufarlo, y ya está funcionando, ponéis la hora que sea, con esa flechita de ahí ponéis la hora que es ahora mismo, vale, que ahora son casi las 8, ponéis la hora que sea, y levantáis las pestañas a la hora que vosotros queráis, y, obvio, importante, encender las luces para que estén encendidas y pase corriente, entonces chicos, esto me tenía siendo todo en el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, no olvidéis dejar un pedazo de like, suscribiros al canal, y nos vemos en un próximo vídeo, adiós.